salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui.sb vámonos a disfrutar del calorcito de suchitoto en restaurante y hostal villa suchimex este lugar es un símbolo de un buen ambiente familiar al ingresar lo primero que encontramos es su emblemático cielo de sombrillas algo bien distintivo del restaurante suchimex es una mezcla de la cultura salvadoreña y mexicana que ha encantado el paladar de muchos turistas que visitan el municipio todo el suchimex es único y colorido las decoraciones y cada detalle en el lugar son un verdadero festival suchimex está dividido con tres áreas el área de piscina donde usted puede hacer uso de ella por consumo en el restaurante aquí también se puede disfrutar de un día soleado apreciar este bonito mural y compartir con la familia otra zona es la parte alta donde resaltan estos bonitos de aquí también está un lindo cielo de sombrillas pues suchimex como conocemos es una fusión de gastronomía salvadoreña y mexicana pues hemos venido acá hace cinco años pues a crear este bonito concepto que va siempre orientado al turismo salvadoreño y extranjero que se llama suchimex y ahora llamado villa suchimex es siempre en suchitoto verdad estamos acá en lo que conocemos como el balcón del amor estaba en la tercera planta del antiguo local es tenemos acá casi un año de estar acá entonces siempre los enamorados pueden venir a dejar su candado en son del amor eterno así que también tenemos los platos salvadoreños para quienes quieren verdad siempre ese steak de 8 onzas servido con arrocito chorizo de cojute aguacate chirmol quesito fresco tortilla tostada que rico ese es un plato salvadoreño y los platos mexicanos que son como las tortas los burritos las gringas las gorditas también es plarte entonces vamos diciendo que te vamos poniendo y ofreciendo un menú en orden verán que la bebida no cambia y no deja de innovar tenemos la vampira el derrame cerebral el beso del alacrán con la invitación que les hemos hecho a nuestros amigos de este es el salvador van a poder ver la cazuela de cítricos y tantas para compartir también lo que es el pichel el despechón que es un gran pichel con una margarita la matadora pero se convierte en el pichel del despechón cuando lo combinas con las aguardientes quesaltecas que son de guatemala así que puedes pedir un jarrón verdad que es grandísimo que es un cántaro con dos botellas de tequila y las las jarras además en esta parte encontramos el balcón del amor un espacio especial para los enamorados que visitan la villa donde sellan su amor colocando un candado con sus iniciales y la tercera opción para disfrutar de su chimex es la terraza aquí encontramos una pista de baile donde puede cantar en karaoke y disfrutar del buen ambiente ahora vámonos a ver qué es lo que nos ofrece su menú en esta ocasión le traemos tres opciones parecidas pero diferentes y son los putacos estos son putacos guanacos y es la mezcla de una pupusa de queso con la elección de sabor que usted desee colocarle aquí también encontramos los putacos mexicanos que son elaborados con la deliciosa tortilla delicada de maíz y finalmente los putacos huera que son elaborados con tortilla de harina en cuanto a las bebidas le comento que envía su chimex encontrará una infinidad de bebidas con y sin alcohol diferentes botellas de licor con un semblante bien particular y curiosas como esta con un alacrán adentro y también unas deliciosas micheladas con sus diferentes mezclas la deliciosa cazuela de cítricos el derrame cerebral elaborado con licor de canela y baileys es otro mundo y para compartir con amigos le presentamos el pichel del despechón una deliciosa margarita acompañada de quesalteca pero envía su chimex también encontramos una buena opción para descansar y hospedarnos cuenta con un pequeño hostal de tres habitaciones cada una con capacidad diferente que va desde una pareja hasta seis personas todas cuentan con baño propio ducha aire acondicionado y televisión su chimex es un grandioso destino donde tiene que prepararse bien para venir a disfrutar esperamos que los visite pronto para este es el salvador brenda granados